Para Chullín, se nos adelantó el camino, nada más, saludarle para el amigo Chullín. ¡Ahora vamos, frío! ¡Ahora de yo, un siete, mi primo, salud! Yo soy el mochazo alegre, que me amanezco cantando, con mi botella de vino, y mi baraja jugando. Si quieres saber quién soy, venga, les daré una prueba, jugaremos un confiado. Con una baraja nueva Con una baraja nueva Los quisieras dudar A ver si conmigo pierdes Hasta el bonito Que me da Quieres como la sandía Quieres lo verde Por fuera Si quieres que otro Te goce Dile a Dios Que me muera No tengo padre Ni madre Ni quien se duela Tené Solo la cama Y te duermo Se compadece Entre mí Tengo mi par de caballos Para la revolución Uno se llama El gobierno Y otro se llama El gobierno Ya con esta En el estilo Arillas de un campo verde Y aquí se andaban Cantando Risas de mucha Alegre Cambiamos de ritmo Aquí tenemos Por ahí Estaba Que me muera Que me muera